Llevamos más de un año sin el abrazo de mi vieja. Seguimos afrontando unas cargas con nuestros negocios cerrados. Cargamos con la pérdida de algún ser querido, amigo, conocido, familiar. Extrañamos lugares que no damos por perdidos. Estamos esperando el momento de poder estar juntos de nuevo. Juntos, pero seguros. Seguros de cada uno de nosotros. Ese momento ya está más cerca. Les puedo decir, estamos preparados, estamos motivados, estamos listos. Nuestra esperanza por primera vez viene en frasquitos. Estamos a pocos días de dar ese gran paso. Añoramos ese piquete que nos permitirá volver de manera segura con los que extrañamos. Vacúnate de una. Nuestros miedos no pueden ser más grandes que la esperanza de estar juntos de nuevo. Gracias. 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 Gracias.